delincuentes para reconocidos delincuentes yo creo que no no voy a ser tan pesimista fíjese no debería de construirse una cárcel en las islas del cisne y ese es un pero anunciado marítimo y precioso ser ocupado para tantas cosas pero anunciaron científica y anunciaron que va a comenzar en febrero la construcción y que como regalo de navidad estaría en diciembre construida bueno nos tiene ernesto alonso rojas reacciones de empresarios en el norte del país gracias en estudios televidentes de hch televisión digital a esta hora de la noche converso con el empresario san pedrano licenciado melvin ferraro y es que la presidenta de la república ha dicho que muy pronto se inicia la construcción de una mega cárcel en la isla del cisne importante conocer la reacción del empresariado san pedrano sobre esta esta buena noticia para muchos el anuncio de la presidenta de la república buenas noches licenciado buenas noches y nosotros aplaudimos definitivamente todos los esfuerzos que se puedan hacer en materia de seguridad y en materia también de de brindar a la ciudadanía esa paz que requiere y yo creo que estos temas que son tan álgidos requieren de decisiones bastante complejas y decisiones claras y y sólidas bueno en la isla del cisne pues probablemente sea una posibilidad para poner una cárcel de máxima seguridad ahí y si eso va a crear mayor seguridad en honduras pues bienvenido sea sin embargo debemos tener mucho cautela y mucho cuidado porque hemos escuchado a expertos de diferentes frentes escuelas de biología a los ingenieros forestales hablar de una preocupación inminente por el uso de la del suelo y de la reserva marina porque recordemos que la isla del cisne es fue decretada en 1991 como parque nacional marino incluso se ha hablado de ampliar esa esa ese espectro hacia una reserva marina porque hay muchas especies exóticas que hay que obviamente de proteger mucha flora mucha fauna que es única en la en su área en su especie y por lo tanto pues tenemos que tener muchísimo cuidado de respeto a ese ecosistema que podemos perder si no lo hacemos adecuadamente escépticos que no creen que se puede llegar a realizar ese ese megaproyecto de parte del gobierno si lo que pasa es que la logística para montar una cárcel en la isla de cines no debe ser nada fácil debe ser una logística bastante planificada que requiere de técnicos muy expertos en el tema para poder hacerlo correctamente imagínese usted el lugar la parte de derecho humano verdad el derecho humano el cuidado derecho humano de los de los que van a estar ahí privados de libertad también el otro tema es la logística de llevar alimentación la logística que conlleva también el manejo de los residuos que se van a dar en ese lugar o sea todo lo que conlleve un impacto ambiental en la zona hay que tener que manejarlo con mucho cuidado y cautela y yo creo que debe debe antes de tomar una decisión aunque ya tomó una decisión debe tener claridad un proceso de socialización con los diferentes expertos en el tema incluso la universidad autónoma ya se pronunció oficialmente en este tema y solicita que todos los estudios de impacto ambiental de sean socializados con ellos para que puedan enviar expertos biólogos para que realmente podamos ver si realmente el lugar es 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 apto bueno muchas gracias licenciado melvin ferraro empresario sanpedrano quien dice que el gobierno a través de la presidenta de la república debe esto